Pile de, 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 de vaca Uy, güey Racha de asesinatos Aunque voy acercándome para acá Salud a para Jesús López, comando guapas, saludos Espérame, déjame preparo, tranquilo, bro, tranquilo, bro, tranquilo, güey Dicen Amigato, les doy la sobra de cosí, güey Güey, tengo un ex moderador Tengo un ex moderador Que se llama Dylan Y el bato nos manda un video de su perro Y nos dice, hombre, güey Mi perro ya está bien gordo Que manda la foto Y la pinche panzota Pero está lleno de lombrices Y él piensa que es porque come un chingo No mames Supongo que es muy fácil Yo creo que cualquier persona se da cuenta fácil Cuando esa madre está llena de lombrices Y cuando, cuando están gorditos porque come Y ese güey diciendo No mames Come un chingo Está bien gordo Y que manda el video Pinche panza lombricienta Pinche perro Está así para los lados Bien raro, güey Yo no mames Dilan Dije Esa madre es no por los lombrices No porque les den de comer, güey No mames Eh, que río Tú, David Saludos, güey Saludos Hola, Roger Barban Saludos Dilan, güey No mames No mames ¿Qué hice? Hola, bestia Ahorita ya están bien, güey Amigas Tengo que les ha pasado eso Pero sí conozco muchos casos de infecciones Haciendo los ojitos Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, la verga! ¡No, cortaban con la suya! A ver Vámonos ¡Fuga! ¿Acaso no lo viste venir ese? ¡Fuga! Por acá Ok Yo hacía la bestia, crack Buenas noches Que río ¿Cómo andas, güey? Saludos Es de esos perros Que curiosamente le desparas Y en flaca ¡Fuga, güey! La neta, güey! La neta, güey! Ok, 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 ok Vamos a ir subiendo Creo que me conviene meterme No hay mod Dice Ponchito Creo que eres tú nada más, güey El que está moderando Ok Racha de asesinatos Ok Ok, chate No se vio que nadie Subiera por este extremo Lo cual me parece Súper raro Había un dúo, ¿no? ¿Cómo es posible Que no subieron ninguno? ¿Cómo es posible De este? Ay, si se están peleando Racha de asesinatos Dime que no entras Dime que no entras ¡No mames! ¡Si entro! Racha de asesinatos ¡Ah, es el último, güey! Racha de asesinatos Racha de asesinatos Saludos para José Emilio Saludos para José Emilio Saludos, pese, güey De parte de su jefe Saludos, saludos, saludos A las mil personas que hay Ando al directo Gracias por dejar su like Y su tremenda compartida Vamos a hacer salas Salas 500 compartidas Para que lo sepan, ¿verdad? Para que lo sepan Si no, ¿cómo le hacemos, güey? De ahí Eres malo, bro Me pare bien duro, parce La neta, güey Me pare bien duro, güey La neta Como lo quieran ver Yo me pare súper, súper duro, güey A ver, déjenme verifico algo En Facebook Algo iba a verificar, bros Algo iba a verificar Ya, ya, ya quedó Ya quedó, ya quedó, ya quedó Listo ¿Por qué me pones bandera? No te conozco ¿Qué dices? Salas Así de fácil La neta Juegas como mi primito, güey No mames Ahora le hice saludo, güey Ya hay bypass Ya hay bypass Para el royal El estilo de batalla Alguien me puede confirmar Que ya hay bypass Va Va a comprarlo entonces Bueno, ni siquiera es de compra Es de renta, güey Mancreíble Ni siquiera es de compra Es de renta La bestia Hola, Máximo Mendieta ¿Cómo estás, guapo? Saludos Ey, qué reo para Edwin Pachuca Saludos, hermano ¿Cómo estás? Quiero aparecer aquí en el directo Ok Vamos a irnos por allá Hay que irnos, señorita Tuxi Ey, venga, ven Sigue vivo Ahí está Linaldi ¿Qué rayos, Linaldi? ¿Cómo andas? Qué milagro Que vienes por acá, bro Qué milagro Tener a Linaldi Aquí en mi directo Hace rato Sí me contestó El mensaje, chat Hace rato Le mandé mensaje a Linaldi Y me contestó, güey De que sí estaba vivo Y me dijo Vamos a pasar a tu directo Pero Para que vean que sí está vivo Yo Para que vean que sí Anden la Macris ese, güey Juga Hola, Salen Hernández Saludos, hermano A ver por estar aquí en el directo Muchas gracias Dice Me fallan Alumiendo la escopeta Eso de bola Sale tú, carnal Tú, Lissi Eso sale en cortizna Para practicarlo con M10 No, pecho, güey Sigo esperando Mi siéntese a la bestia Pues ni siquiera tengo La zona azul cerca ¿Cómo crees que las agarre? Clic Te salvaste De que te mataré Joder, la bestia Chinga Pues yo, ¿qué hice? Dice ¿Para cuándo juegas Con el más insano De la guarrata, güey? Sepa la madre Que le pasó a la guarrata, güey Hace rato Me estaba haciendo la de tos Vino porque sabe Que va a haber salas Que hay que volver a perder Ese güey Ando, eh Que ando Insarro moderando Así que ando Insarro moderando Vale, 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 vale Vale, vale, vale Que rollo, Dios Y como no, guapos Saludos